La canción esta que compuso el magistral genio para mí, Juan Dinsabina, yo quiero ser una chica almodóvar, para quien no conozca, supongo que la mayoría, pero para quien no sea así, decir que Almodóvar, Pedro Almodóvar, es un director de cine español, quizá el más consagrado de los últimos años en nuestro cine, ex empleado de Telefónica, que dejó la empresa de telecomunicaciones para dedicarse al cine, con éxito, muchísimo éxito, primer español, que consiguió un Oscar de la Academia de Hollywood, con la película Volver a Empezar, y bueno, yo he visto alguna película de él, a mí no me dice lo más mínimo, no me dice nada, es su cine, a mí me gusta otro tipo de cine, personaje controvertido, irónico, mordaz, seguramente interesante de conocer, pero lo que me transmite a mí personalmente cuando le veo, cuando le escucho en entrevistas y demás, me parece el típico endiosado tonto, se cree que es la opinión que me da, se cree que es el ombligo del mundo, a mí ese tipo de gente, me gustan las gentes un poco más humildes, en cualquier caso es una opinión muy personal, muy subjetiva, vamos allá, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!